ah claro, claro, claro ven para el aeropuerto tío, ven para el aeropuerto muy buenas chavales estoy aquí grabando para el canal nadie me oye del juego, solamente vosotros los que estáis aquí en la grabación estoy ayudando a gente random en las sesiones espero que no venga el típico hacker yo me puse un típico, por favor ojo ojo se queda alguno algún vehiculo tío, no te pongas a querer como una rata tío ojo 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 fantasma ojo ostia que guapo tío que guapo jajajajaj tío que raro apuntar que no se ponga el micro apuntar y está todo bien el micro si tengo pero no me lo pienso poner si no, no me dejan ostia vamos a hacerle un desbloqueo total a Joe que está aquí que es suscriptor sube sube y yo pero que os queréis aquí que es aquí déjame quedarte aquí martín sube aquí sube aquí sube atrás y apunta para que no te caiga con un hermano con un hermano y yo que no se puede ver que está el 4 sube y ahora apunta con un hermano oh dios mira chavales le estoy haciendo un desbloqueo vale desbloquear todo a Joe BR34 que es suscriptor fiel de mi canal del canal de los coches de los coches numero 12 ahí se ve el chaval abajo que pone por favor esperando esperar editando las estadísticas del jugador vamos a preguntarle si se le están desbloqueando las cosas no 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 tu 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 que paréis el de la camioneta se pase que se está llevando todo vale vale ahí veis chavales madre de dios está emocionado pues se están desbloqueando las cosas y así de vez en cuando chavales entre en sesiones públicas al azar vale no que me pidáis vosotros porque yo no puedo agregar en fin toda esa historia al azar entraré en sesiones públicas acordaos chavales de la de la crew vale si estáis en la crew será más fácil encontrarnos para poder daros cositas si queréis vamos yo estaré aquí para eso creo que ya ha terminado ya ha dejado salir la barra ya está 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 a ver quién más necesita cosas voy a mandar un mensaje a todo el mundo a ver quién más necesita cosas está todo escuché a los de la sesión tío se debe batallar cuando hay coches todos aco encima tuyos no lo hagas tío si uy qué guapo este coche tío mira tío me cagó en tu puta mano adiós este que está ahí si lo ha probado ¿alguien necesita algo? no 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 solo porque me lo sacaron todo hablo Estratos hablo necesitaría un poco mas de dinero hay unas no sí te quedas con su puta madre qué qué tú eres tonto no tu eres esta todo, expulsalo de la sesion nosotros que estamos aqui de buena gente tío y tu vienes a matar a... y ahora es que esta peleada has matado a... has matado al puto amo tío y eso no se hace si la puto amo tío que dices que yo soy argentino tonto hablo en español porque me hago pasar por español pero yo soy argentino papá no se si sabias eso no, tío es una realidad tío, estamos jugando en los todos no se que hacer que estamos de tanto pero no mateis al hacker tío pero no mateis al hacker tío tío, hijo de... tato motero yo quiero dinero y esto esta cuenta la hice nueva hoy tato motero me da munición infinita de las armas soy argentino esto solo dura un dia no? no, no, tu no, tu no porque tu has matado al hacker y eso no se hace tato motero tato motero conoces a otro youtuber que se llama tato motero no madre del amor hermoso lo que los hackes tenemos que aguantar chavales después decís que vosotros aguantáis mirad mirad a ver donde esta los del dinero y para que... mirad tato motero yo tengo que hacer pasa PK vamos y pasa voy a parar los del dinero un poquito chavales suscribiros al canal de tato motero Tío, estoy seguro de que nos está trolleando el Tato, estoy seguro. Debe tener el post Tío, guarden en la sesión siempre. Fijaros chavales, otra vez pidiéndome dinero, chavales, ya veis aquí que estoy preocupado, o sea, es todo el tiempo pidiéndome una cosa, otros otra, y esto es lo que pasa muchas veces con los hackers que se dedican a facilitar a los demás, es porque pedís mucho, pedís mucho, estáis todo el tiempo pidiendo, 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 y el hack se acaba hartando, no digo que lo justifique, pero es lo que ocurre. Dani, que no empares, tío. A la de una, a la de una y a la de tres. Yo he frenado. Mira, Dani, tío, es que es ese tío que le ha ido. Tío, la vamos a repetir, la vamos a repetir, la vamos a repetir, la vamos a repetir. Ponernos aquí, ponernos aquí. Tío, que he pegado en el libro, el post este que tiene en mi rueda. Dani. Madre mía, el Dani, tío, que es pesado. Correderos, tío, correderos que me voy a pegar un T4, que explotar al Dani, explotar al Dani. Eres un tío. Eres un pesado. Eres un pesado. Eres un pesado, tío, que es pesado, tío. Eres un pesado. Eres, tío, que déjate dar por culas a todo el mundo, que eres un pesado de mierda. Tío, yo estoy aquí. Tío, ponte, ponte, vení, vení. Tío, tío, es el chaval que no para de agarrar por mi vida. Tío, ponte, 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 ponte. Tío, ponte, 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 ponte. Es que está ahí adelante. Tío, ponte, 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 ponte. Venga, tío, a la de una. A la de dos, a la de tres. Ya. Venga, tío, que más quiero, que más quiero. Se me estoy llevando las barreras en el avión Tío, te vas a chotar Tato, Tato, ven para adelante Tío, voy por allá Venga, vamos Tato Tato, Tato, Tato Cato, ponte a hacerle rapido. 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 No me entero de nada. Cato, ponte a hacerle rapido. 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 Cato, ponte a hacerle rapido.